Te olvidaste de mí Y al menos creí perder tu amor Te olvidaste de mí Por gozar y reír Y hacerme sufrir Sin mirar mi dolor Te olvidaste de mí Y no sé lo que haré Te olvidaste de mí Yo sé que fue un capricho Te olvidaste de mí Te aplaudé sin pensar y sin razón Te olvidaste de mí Pero el día llegará Que te acuerdes de mí Y empieces a llorar Te olvidaste de mí Y no sé lo que haré Te marchaste sin decirlo Y yo confiaba en tu cariño Y hoy me dejas mujer mala Mujer mala como eres Me atrapaste con un beso Y me llevaste a tus redes Pero fui tan solo juego Yo juraba que me amabas Cada vez Que me besabas Cada vez Que me mirabas Cada vez Cierro en mis ojos Cada vez Que me abrazaba Cada vez Que me abrazaba Cada vez Cada vez Cada vez Cierro en mis ojos Cada vez Que me abrazaba 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 y Que me abrazaba Y me abrazaba CC por Antarctica Films Argentina